Madre de familia que habría acudido a una farmacia de la provincia de Sechura por unas inyectables pierde la vida, luego de que personal farmacéutico le aplicara sustancias químicas no recomendadas por su médico. Ha estado tranquila, ya hemos almorzado con ella, hemos cenado con ella, y antes en la noche ocurre esto, que se va a poner la ampolla y... ¿Ustedes resumen que es a raíz de esa inyección? De esa inyección, porque la reacción de la ampolla ha sido inmediatamente, a los 5 minutos habrá sido. ¿Siempre se la automaticaba con esa inyección? Siempre se la ponía. ¿Quién es eso? ¿Un técnico enfermero? Sí, creo que es. Es la esposa del dueño de la botica. Sus familiares llegaron hasta la morgue central de Piura, donde denunciaron a los trabajadores de la farmacia Mileritos de Jesús, que a pesar de observar que Ana María Chundanchunga convulsionaba, no hicieron nada para auxiliarla, solo optaron por pedir que la retiraran del establecimiento. Al cuarto de hora me llama mi esposa, que mi mamá se había puesto mal, que estaba convulsionando, nos dijeron. Y hemos ido y la encontramos, pues estaba en el piso y ya estaba convulsionando. ¿En el piso de la farmacia? En el piso de la farmacia. ¿Nadie la ayudó? Nadie la ayudaba. ¿Y qué medicamento le han puesto ella? Nosotros tuvimos que sacarla, de ver la forma de sacarla, para llevarla a la posta, pues como estaba cerca. En cambio el de la farmacia nos decía que él prácticamente lo que quería que la saquen, pues. Se pudo conocer que durante el momento que la mujer fue inyectada al establecimiento, llegaron otros clientes, por lo que no se descarta una confusión con los medicamentos. Bueno, según me cuenta mi señora, que dice que cuando estaba alestando la ampolla y todo eso, estaba con la jeringa, esto en la mano, y ha atendido a dos pacientes, a dos que han venido a comprar, pues. Nos ha despachado, todo, le ha dado el vuelto, todo, y después, recién que terminado, se iba a inyectar a mi mamá. Entonces, ahí ya debe haber tenido una confusión. Una confusión u otra. Posiblemente, de repente, he estado con la jeringa, de repente, de repente se ha llenado de aire, de algo, pues, no sé, pues. El cuerpo de Ana María Chundanchunga se ha enterrado por sus familiares en el cementerio central de la provincia de Sechura. Ellos esperan que las autoridades judiciales y policiales tomen medidas en el asunto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!